hola chicos cómo están bienvenidos a plástica tanto tiempo estuvieron viendo el videito del cuento le gustó a mí me encantó vamos a llevar ese cuento que acabamos de escuchar a la clase de hoy vamos a hacer un repaso se acuerdan que vimos la última clase estuvimos viendo la línea pudieron hacer el caminito al final de la tarea yo vi algunos caminitos estaban re lindos hoy vamos a seguir viendo las líneas y vamos a seguir viendo las obras del pintor kandinsky se acuerdan vieron como las líneas que estuvimos conociendo aparecían en sus pinturas no sólo usa líneas también usa colores a ver qué colores ves vamos a observarlos viste también que hay formas en las pinturas mira te cuento las que veo yo veo unos círculos y algunos cuadrados los triángulos que más ves viste como todas las obras usa lo mismo pero mezclados hace diferentes pinturas bueno ahora con todo eso vamos a ponernos manos a la obra vamos a dibujar con lo que tengamos en casa te acordás el cuento de recién cuento de la luna que se iba a dormir qué parte te gustó más del cuento esa parte que te gustó y que te la hayas imaginado la vamos a usar y la vamos a dibujar en una hojita blanca pero importante nos vamos a convertir en kandinsky un ratito vamos a volar a ver te acordás todas las formas que hacían sus pinturas cómo podemos juntar el cuento y el artista kandinsky vamos a dibujar con formas como las hace kandinsky dibujando la parte del cuento que más nos guste miren le voy a mostrar mi dibujo obvio que yo use una parte del cuento y ustedes tienen que usar otra parte del cuento no tienen que hacer el mismo dibujo por ejemplo la luna qué forma tiene puede ser circular no o como ustedes le dicen redonda pero en mi caso la hice media luna y tiene la forma de la línea circular se la cuerda a ver y las líneas que estoy haciendo ahora se parecen a la forma que hace el pintor así como lo estoy haciendo yo que estoy usando las líneas y también retomando el cuento lo vamos a hacer todos juntos una vez que lo hayamos dibujado como le hice yo que ustedes lo pueden hacer con lápiz con fibra con lápiz de color si no tienen en casa o lapicera vamos a hacer otra cosa más sobre lo que dibujamos vieron que yo no lo pinté solamente hice líneas y para eso vamos a necesitar hilo o lana o cualquier cosa parecida a la lana o al hilo que tengan en casa vamos a poner plasticola sobre la línea en todas las líneas del dibujo todas las que hayamos hecho van a tener plasticola y vamos a pegar la lana en donde pusimos la plasticola pudiste te salió mira a mí me quedo así quiero estoy esperando a que se seque y mientras espero que se sé que voy a ir pensando con que lo puedo llegar a pintar vamos a pintar todo lo que nos quedó blanco lo vamos a hacer diferentes colores el que más nos guste lo podemos pintar pueden ser lápices de colores o acuarelas témperas o fibras de colores y una vez que lo tengan hecho le van a sacar una linda foto y me lo van a mostrar para ver cómo les quedó les parece me mandan la fotito y me mandan las preguntitas que les voy a hacer ahora si les mando un saludo de codos y la voy a estar esperando les mando un beso grande